Aquí me vuelven, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix, volvemos con esta pedazo de serie de cazando mitos, esta serie en la cual, bueno, vosotros dejáis vuestros mitos en los comentarios y los más votados, los que no hayamos hecho y los más interesantes son los que salen en el vídeo siguiente, así que os animo a dejar vuestros comentarios con los mitos en este vídeo, vaya, y ojo porque os traigo una super noticia. Y es que me han nombrado embajador, por así decirlo, de Aliexpress, lo que quiere decir que a partir de hoy, hasta dentro de un mes más o menos, vais a tener un código, que es el que estáis viendo en pantalla, estarán todos mis vídeos, no os preocupéis porque os voy a dar la murga con esto infinito, con el cual os podéis ahorrar 4 pavos en cualquier producto que compréis en Aliexpress, que además ya sabéis que Aliexpress es una tienda pues super de confianza, ya que bueno, es de las tiendas más grandes a nivel online que hay en el mundo. Hacen envíos a todos lados y podéis comprar miles y miles de productos, desde camisetas hasta juegos, hasta vamos, lo que queráis. Entonces bueno, con este código os ahorráis 4 pavos, lo que quiere decir que si por ejemplo queréis comprar, yo que sé, unas luces LED que cuestan 5 dólares, que de hecho hay un montón que cuestan eso, si usáis este código os van a salir a un pavo, por un pavo tenéis luces LED y así con un millón de cosas, así que os recomiendo usar el código. Solo hay una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de usarlo y es que solo es válido para cuentas nuevas de Aliexpress. Y diréis, pero Miguel, ya tengo una cuenta, bueno no pasa nada, os creáis un correo que se tarda 2 minutos, os creáis una cuenta de Aliexpress que se tarda otros 2 minutos con ese email y ya pedís el producto. Y si queréis pedir varias cosas, yo que sé, unas luces LED, unas, yo que sé, unas pegatinas, queréis pediros un cubo Rubrik, lo que sea, pues os hacéis varias cuentas y podéis usar el código en cada una de ellas y ahorraros pues un pastizal, la verdad. Así que os animo a usarlo, ya os digo que esto es una cosa más para vosotros que para mí, yo ya lo he usado, de hecho ya me he comprado varias cosas para la moto que tengo aquí en casa, así que bueno, os animo, lo he dicho, a que uséis el código. Os daré la murga a lo largo de todo este mes para que lo uséis y pues ahorréis unas pelas y ahora sí vamos con el cazando mitos. Ok, aquí estamos, gente, ya estamos por aquí, nos acompaña en el día de hoy, no el señor Enrique, porque me habéis dicho mil veces que le dé vacaciones, así que por fin le hemos dado vacaciones al señor Enrique y por ende nos acompaña el mejor jugador de la Liga Nacional de Japón, David. Hola. Ahí está, bueno, tenemos al bueno de David, no ha participado nunca en un cazando mitos, pero bueno, al momento va a estar sustituyendo a la señora Enrique. Es mi primera vida. Cobras lo mismo que él, vale, tres plátanos y ya, ok. O sea que me muero de hambre, ¿no? A ver, no lo digas que estamos grabando, vale. Bueno, luego hablo con él, chicos. Vamos allá, vamos con el primer mito de todos, del señor Danko, que hizo lo siguiente. Aquí va mi mito, si van a lanzar sus X-Kairos a un espejo de mira y abren el espejo mientras los X-Kairos están activos, vaya, rompe los X-Kairos, rompe la pared reforzada, desaparecen, nos toca la lotería, pues vamos para allá, vamos a probarlo, ok. Vale, vente para el garaje, voy a reforzar el garaje para hacer la prueba. ¿Para por fuera? Sí, por fuera. ¿Podemos probar por dentro también? Nunca he probado a tirar unos X-Kairos por dentro de una mira. Vale, espera, que voy a abrir esto para verlo. Ay, madre mía, que raro se abre esta pared, tú. ¿Qué estás bailando? Sí, estoy ahí. Bueno, vamos para allá, pongo la mira. Todo robótico suena esto. Hablando de robots, recordad que el día 3 sale el evento. Dale ahí a los Kairos. Vale, los... Avísame cuando los... Dale ya. Toma ya. Sí, tú tomo. Vale, ahí se rompen, pero claro, obviamente da un poco igual, porque al final se va a romper sí o sí. Y si probamos a él, métete para adentro. Yo quiero probar al revés, a ver si pasa también. Vamos a reforzar esto. Así que nada, por eso. El día 3, chicos, día del evento del esto. Bueno, no sé cuándo estoy subiendo esto, ¿sabes? Igual lo estoy subiendo y ya ha salido el evento, pero bueno, como yo llevo mi organización extraña, pues... Oye, si no ha salido, pues ya lo sabéis. Lo avisé por Instagram hace tiempo, así que si me seguís en Instagram, pues de estas cosas os enteraréis antes. ¡Ja, ja! Dale. Ahí también se rompen. ¡Vámonos! Pues hala, mito cazado, David. Qué curioso. Vamos con el siguiente. David Avellan. Nos lanza el siguiente mito. Mito, si Amaru entra por una ventana y esta class la mata. Bueno, este mito lo hice con el señor Enrique hace mucho tiempo, cuando creo que salió Amaru. Y la verdad es que no me acuerdo de qué ocurría, pero de todas formas he decidido volverlo a piquear, simplemente porque Amaru ha sufrido un rework y no sé si habrán cambiado algo de esto. Así que vamos a hacer la prueba. ¿Dónde está el señor David? En unicornio. En unicornio. Voy para allá. O habitación rosa. ¡Hola! Sí. Vale, voy a saltar por esta ventana. Voy a hacer el turista inglés. Ahí voy. O sea, igual en Latinoamérica no captáis ahí el chiste, pero bueno. Vamos allá. A ver si la mato o no. Pégate lo máximo posible. Ahí está tú lo más pegado. Sí. Ahí ya lo puedes más para adelante. Yo creo que antiguamente no dejaba directamente entrar, pero ahora sí. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Mi culo! ¿No? ¡Ey! No te mato. Interesante. A ver. Me ha quitado el escudo. Me lo ha movido. Claro. Como cuando lanzas un pepo o algo. A ver. Y te podría llegar a matar con el nuevo sistema de Amaru. Sí. Intenta que no te mate. En plan, intenta como girarte para, ¿sabes? Para que no te dé. Aquí que voy. No. Vale. Se podría esquivar, pero bueno. Es interesante porque no la mata, simplemente la empuja. O sea, que clases también el único personaje que puede sobrevivir a un golpe de... De bueno, del señor... De la señora Amaru. ¡Vamos! Con el siguiente mito. Juan Manuel León. Nos danza el siguiente mito. Bueno, nos danza tres, pero yo se lo voy a coger el número dos. Porque... No hay rima fácil. Mito dos. Eco o Ela pueden detener a Sofía si se está reanimando. Ok. Let's go. Saludos desde Ecuador. Sí. Te va a tocar morir. Mira cómo mira por encima la gafa. Parece una abuela. Ahora se ve el reflejo de la alfombra en las gafas. Joder. Cómo moran los gráficos en ultra. Lo curioso es que no me veo yo. Soy un fantasma. Claro, porque soy elite eco. Que soy ninja. Vale, vale. Todo tiene sentido. Nada, nada. Está explicado. Bueno, vamos allá. Saludos desde Ecuador. Pues saludos desde los mandriles. Desde Madrid. Y vamos a probar. Toma, cójame esto. Pues otra vez. Me lo haría que golpease. Ya, no quita cinco de vida. Uy. No. Uy. 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 Todo. Vale. Vale, te voy a bajar. Vale. Y... Se empieza a revivirte, a ver. No se corta, ¿no? No. Se consigue reanimar del todo. Vale, ya. No hay... No es de ver una mierda. ¿Es imparable? Soy imparable. Bueno, pues ahí está. Mira, parece que te has cagado y has dejado ahí el sedax. No corta la animación. Diarrea. Diarrea explosiva, ¿eh? Mariposa, tío. Bueno, pues... Pues no parece que... Que lo corte. O sea que... Que nada. Heila es imparable. Como bien dice... David, te... Jugamos a Wallbang. Mira, ponte aquí. Vamos al siguiente... Mito, venga. Solo vale pegar un tiro. Donde tú crees que esté. Empieza. Ahora. Estoy al otro lado de la pared. Me toca. Uf. Toma. Es como hundir la flota esto. Bueno, vamos con el siguiente mito. Siguiente mito. El señor ShazamMRG. Dice, mito. Tiene una foto de un perro muy gracioso. Si Ace lanza un Selma de una pared, pero no está reforzada y reforzamos junto cuando se está abriendo, se distribuirá el Selma. Pues vamos a hacer la prueba, la verdad. Es que es un mito muy sencillo y que a mí nunca se me había ocurrido. Habría que probar también con Ivana y con Thermite, pero bueno, lo dejo para futuros mitos. Let's go. Estoy en una habitación de tele. Bomba de A. Ah, estamos en el Spawnd pick. Vale. El piso 1. Ahí estoy. Vale, ya estoy aquí. Coño, que esto ahora está... Joder, me estoy pensando en la antigua casa. Aquí, ¿no? Sí. Vale, pues... Uf, una cabida. Ahora estoy entiendo. Vale, pues voy a poner el Lace a la pared y tu reforz... Bueno, da igual. A ver si se puede hacer... Vamos a probar de las dos formas. Venga. A ver, empieza a reforzar esta de la derecha. ¿Esta? Sí. Aunque esté rota. Sí, da igual. Cojones. Para, 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 para. ¿Otra vez? ¿Por qué ha rebotado? No, rebotan. Para, para, para. Joder, rebotan. Sí, a ver por el otro lado. Qué curioso, rebotan. Esto no me lo esperaba yo, la verdad. A ver, otra vez, empieza. Vale, le doy, ¿eh? Sigue, sigue. Sí, te lo cargas. Interesante. O sea, por este lado rebota y por el otro... ¿Y te he hecho daño? A mí, no. No te ha quitado vida, ¿no? Hasta me salvo. Qué curioso. ¿Vuelve a probar? A ver si es porque estaba roto en esta. No, no. Vale, para. Y si lo hacemos, para, para, para. Coño, voy a poner tus sedax. Ahí, refuerza una vez que haya puesto esto, ¿vale? Ahora. Te lo cargas. Y lo chapas. Interesante. Easy hud. Ay, no, ya no te quedan refuerzos. Yo y mis easy easy. Vale, pues bastante interesante. Mirad cómo se queda esto, gracioso. Vale, pues... Pues nada. Un mito, la verdad, es que muy interesante. Seguro que se pueden hacer muchas chorradas con esto y seguro que a vosotros se os ocurren un montón de tonterías para ello. Así que nada, vamos con el último mito. Y último mito del señor... Espera, eh, que es que es un nombre... Es que es un nombre curiosísimo. Hay un vídeo de eso. Igual es de eso, yo no lo... Ay, esto te voy a pasar. No sé, parece que tiene una persona de África, de algún país de África, no sé. Ni idea, pero bueno... Bueno, matrícula O-W-U. Dice, mito. Por cierto, este mito me ha gustado mucho, ¿eh? Esto, si se os ocurre alguna chorrada de este estilo, este está muy gracioso porque es un mito combinado con un spot. Dice lo siguiente, mito. Sin el club, sin el club, hacen el spot de subirse al armario con la Nomad, bla, 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 bla. Bueno, lo de subirse al armario. Dice, si Nomad pone un área en la orilla y el defensor va activa, Nomad se puede subir al andamio o no sé lo que sea eso. Bueno, sí, que el andamio vaya al lado del... Demonios, de garaje. Así que vamos a probarlo, ¿vale? Lo que no entiendo muy bien es lo que dice de Oryx, ¿no? Lo que dice de probarlo con Oryx, pero yo creo que Nomad impulsa más que Oryx y seguramente glitche más que Oryx. Así que nada, vamos a ello, vamos a romper... Lo voy a romper bien, ya que tenemos... ¿Qué dices? C4 está afectuoso, ¿eh? C4 de mala calidad, tú. Madre mía. Bueno, vamos a hacer el spot. Voy a subirme. Mira, además así aprendéis a hacer el spot que luego me decís, ¿eh, cómo te has subido ahí en algunos vídeos? Y yo como, ja, ja, pues si os pasaseis por los directos, lo sabríais. Ahora, vale, ya está, ahora me subo, a ver, me subo aquí, así. Bueno, es que no voy a llegar ahí ni de... ni de broma. Ni de broma, voy a llegar al andamio. Vale, pues... Ponme una Nomad aquí, a ver, en... Por esta zona. ¿Ahí? Sí, pero no voy a llegar ni del palo. Pero ahí te va a echar para... No, no, tío. ¡Adiós! ¿Qué dices tú? Al odio. Salen más disparado de lo que yo pensaba. Vamos a volver a intentarlo, por Dios. Vale, vamos a ello, chicos. Después de este... Este fail. Vamos a ver si esta vez sale más rápido. Yo, para subirme a sitios raros, sí. Para hacer cálculos matemáticos con nightjabs, no. Bueno, realmente sí, porque... A ver, petamos todo eso. Vamos para allá. Mientras David viene... Ah, aquí estoy. Mira, la primera. Vámonos. ¿Veis? Esto es lo que os digo yo. Si es que a mí esto me sale a la primera siempre. A ver, que me caigo. Ahí, yo creo. Ahí. Vale. Voy a coger más altura. A ver si puedo. Ahí no. Es que lo que mola es subirse... No, ya no puedo. Tendría que repetir. Vale, a ver. Tengo que ir como para allá. Lo que pasa es que está como... Es que está más altura. Pero bueno, no voy a llegar por altura, yo creo. ¿Te lo pongo ahí? Sí, ahí, ¿no? Yo creo que es lo idóneo. ¡Que voy! ¿He subido? ¿Qué ha pasado? Ah, he echado. O sea, subías, pero como que el juego ha hecho. ¿No? A ver, vamos a volver a intentarlo. Si ves que no me sale, que me caigo, dispárame. O sea, mátame para que lo veamos en la decisiva lo que ha pasado. Vale. Yo lo pondría... Espera. Como por ahí, ¿no? Sería lo idóneo. Igual deberías subirte encima para coger altura, ¿o no? No sé, bueno, tú verás. Yo sé que está... Yo sé que voy a probar. Vale. Voy en el circo de Rainbow Six. Ahí, ¿no? Ahí. Vale. Y si no te subes, te mato. Sí. A ver lo que me ocurre, porque lo has dicho que pasa algo raro. Pero espérate a que suba. No está en todo el aire. ¿Ves como es el mejor jugador de Japón? Último try. Último try. Vale, let's go, chicos. Vamos a intentarlo por última vez. Ya lo que salga, sale. Creo que... O sea, entonces te tengo que matar... Es cuando ya toque el suelo. Si no me sale... Vale, mira, perfecto. Aguanta, toque el suelo. Vale, vale. Estoy perfecto. Es que yo he dicho, joder, te lo matan en el aire. Eso, demasiado para mi body. A ver, parece invisible como tal. No hay, porque... A ver, si quito esas cosas para poder... A ver, eso sí. A ver, con Oryx... No, es que con Oryx no va. No llego ni de coña. Es que la Noma te propulsa mucho más que Oryx. Porque también decía el sub de probar con Oryx, pero no. No, Oryx tampoco en este empuja. O bueno, Oryx y Noma. No sé. Si empujas y le empujas a... En una Noma. No sé. Puff. Un poco risky, ¿eh? Se podría intentar, pero tampoco es el rango de la Noma. Prueba desde ahí abajo, si no. Yo creo que puedes. Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, tres, dos, uno. ¡Que voy! Nada, ¿no? ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ciel, no te muevas! No te puedo matar. No se ve la herramienta. No, pero no he podido subir, o sea... Vale, pues nada, mito ya resuelto. No se puede. Parece que no hay forma. Antiguamente es que te podías subir ahí haciendo unas pirulas, pero ya, ¿no? Así que nada. Bueno, espero que os haya gustado el cazando mitos. Y nos vemos... En una próxima. ¡Chau, chau! ¡Hasta luego! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Suscríbete!